Quiero darle los buenos días a la brujita más bella de este mundo. ¿Cómo estás, mi amor? La brujita anda con una escoba, pero no para volar, sino para espantar a la Patricia esa. Ay, mi amor, no me digas que todavía estás celosa por eso. No tienes por qué estarlo, aunque bueno, la verdad me gusta un poquito porque pues significa que me quieres. No te emociones tanto y a ver cómo te las arreglas para que no te moleste más. Porque si tú no lo haces, lo voy a hacer yo, pero lo voy a hacer a mi manera. Uy, qué rico, eso sonó muy bien. Me encantaría verte con ese látigo defendiendo a tu hombre. A tu hombre. Te llamo en un ratito, ¿ok? Me sale algo muy urgente que atender. ¿Qué haces aquí, Patricia?